Hola amigos, bienvenido a su programa La Ruta del Turismo. Esta vez desde el taller de motos Quijos, justamente aquí en el sector de Campo Libre. Un taller nuevo que se ha implementado gracias a su propietario que tiene esta visión de dar a usted este servicio. Acompáñeme en esta nueva edición. Dado que esta vía es muy transitada y una de las herramientas de trabajo que más utilizan nuestros conciudadanos son las motocicletas. Además, en este sector, al igual que en el resto del país, también muchos turistas realizan mototours y circulan constantemente por este lugar. Por esta razón y para atender la gran demanda de usuarios, se creó este taller, que se encuentra aproximadamente a unos 7 kilómetros de la Y de Baeza, en la vía interoceánica, misma que conduce hacia el Aguagrio. Un emprendimiento que inició aproximadamente hace seis meses, brinda un extraordinario servicio en reparación de diferentes tipos de motores, incluidos motoguadañas y principalmente de motocicletas. Su propietario, el señor Luis Agarambuy, abre su negocio a las 6.30 de la mañana y mantiene su atención hasta las 18 horas de lunes a sábado. Este es un cargador inteligente de batería, es más que suficiente para diagnosticar el estado de la batería. Tenemos una lámpara igual de diagnóstico del sistema eléctrico, trabajamos con multímetro Flukey, y tenemos también herramienta lo que es exactamente con marca Launch, y trabajamos con los de Scanner. Trabajamos con un Master S100, este es un diagnosticador electrónico para motos. Tenemos nuestra caja de testes, con todos los conectores y actuadores, más nuestra computadora, la cual nos ayuda al servicio. Trabajamos con marca Launch y una computadora X, X431, directamente solo con Bluetooth, para lo que es los vehículos, más de 100 marcas igual de vehículos, chinos, asiáticos, europeos. Y tenemos la diversidad en lo que es repuestos para motocicletas, en la mayoría. Y accesorios, ternos, baterías, llantas, accesorios para lo que es eso. Y en el servicio de guadañas igual, desgrosador. ¿Pero qué le hizo realmente incursionar en este mundo de la venta de repuestos y la reparación de motocicletas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este campo y cuál es su verdadera visión? Acá tenemos un punto estratégico para lo que es la sección turismo. Vista de que la gente que viene de Quito está a menos de dos horas, puede llegar a lo que es la Vida de la Naturaleza, lo que es el río, el calla, viene acá, vienen en gran masa, vienen los moteros. Las motos vienen acá y de pronto tienen algún daño, alguna historia, entonces la mayoría puede venir, encargar su moto, dar el mantenimiento y salir. Tenemos diversidad de llantas, puperas, lineales, tipo flecha, slick si a la gente le gusta también la velocidad. La seguridad es lo que más les recomiendo a nuestros clientes, la seguridad. Son cascos DOT que pasan la mínima certificación para que puedan viajar con seguridad. Como dice el sabio refrán, tras de un gran hombre hay una gran mujer, ella es su esposa, que está muy al pendiente de todas las operaciones en su emprendimiento que se realiza diariamente. Bueno, yo lo que hago aquí es ayudarle a mi esposo, haciendo las facturas, anotando los repuestos cuando viene. Y así, o sea, lo que puedo, le ayudo a él. ¿Y cómo ha visto usted el crecimiento del taller? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo siente? ¿Cómo vive el día a día en este su taller? Bueno, gracias a Dios, bendecidos, diría yo, porque desde el primer día que abrió, tuvo clientes. Hasta ahora ha ido creciendo, entonces no nos quejamos de lo que mi esposo está haciendo, trabajando. Entonces, ahí para ayudarnos en la familia. ¿Cree que acertó en todo caso después de salir de la milicia, de emprender esto? ¿Cree que fue el mejor acierto? Sí, porque eso fue el sueño de él desde un inicio. Él es el mundo de las motos, entonces creo que es lo que él anhelaba tener, porque hace mucho tiempo cuando él vino para acá, él siempre tuvo un taller pequeño en la casa, luego decía quiero hacer algo grande, entonces el sueño de él era crecer el taller, o sea, emprender este negocio y aquí estamos ahora con él. ¿Es un sueño hecho realidad? Sí, gracias a Dios. Usted puede encontrar todo tipo de repuestos de acuerdo a sus necesidades. Los usuarios están completamente satisfechos del servicio que ofrece el taller y repuestos de motos quijos. El servicio realmente es técnico, con mucho conocimiento en lo que es la materia de las motos y cada vez que he venido pues he tenido la satisfacción de irme contento con el trabajo. La verdad, muy buen mecánico. Para nosotros es un privilegio poderlo tener acá en este barrio y la verdad que se está haciendo conocer poco a poco. Yo les invito a que si usted tiene su moto y tiene problemas, traerla acá a este taller para que le solucione su problema. En este taller su propietario mantiene un pequeño espacio muy apreciado, donde modestamente están expuestos parte de sus logros alcanzados. Este es un rincón de parte de Luis, parte de Luis. Luis, es donde están todos los reconocimientos, los títulos del taller, donde me he podido superar poco a poco. Plasmada la historia aquí de mi vida, un soldado tanto de la patria y además de eso pues muchas vivencias en esta parte. Así que... ¿Desde cuándo empezó su amor por las motos? Ups, la pasión por las motos desde los 14 años. Mi anhelo es que mi papá crezca. Me da mucha felicidad ver que sobresalga, porque es lo que le gusta y... Y me da mucho gusto ver que ha triunfado con el local y también ver que el sector sobresalga. Les animo a que vengan, visiten, conozcan, le conozcan a él sobre todo como es su amabilidad, su honestidad. Quijos es un nombre extraordinario por su historia, pero realmente existen quienes utilizan como referente para sus emprendimientos. Lo que prime en una empresa o un emprendimiento realmente es su nombre. Cuando recién empieza, así es que vamos a ver por qué se llama Quijos. El nombre del taller tiene historia. Se perdió el nombre de las cooperativas de transporte Quijos. Entonces, y no hay otro sector más que el municipio. Sin embargo, digo no, es la oportunidad de resaltar nuestro conflicto. Entonces se puso como prioridad ponerle taller de repuestos Quijos, el cual me satisface mucho. Paralelamente y como complemento perfecto dentro de este espacio, existen otros atragribos. Y dentro de este nuevo emprendimiento de Don Luisa Canambuy, se encuentra el Jardín Botánico El Quinde del Barranco. Este impresionante orquideario está poblado de un sinnúmero de flores de diferentes especies. Para mirarlas y apreciarlas a cada paso que damos, usted puede recorrer y relajar su mente y desestresarse. También hay truchas que se comercializan a bajo costo y se las puede preparar conforme a su gusto y al momento. Esta es una bolea. La verdad esta es de la parte de baja, de la parte del salado. Me fascina mucho lo que es las orquídeas en plantas ornamentales. Igual, como les veo, usted puede ver ahí las plantas que me encantan a mí. Donde yo voy, aunque sea les traigo un pedacito o comprando, como sea. Esta orquídea florece cada año. Tiene un perfume, pero muy agradable. Otro de los servicios que brinda talleres de puestos de motos quijos son las artesanías, hechas en diferentes presentaciones como bordados, que muy pronto se les pondrá a la venta. Así como singulares trabajos realizados en madera y material reciclado. Nos dedicamos a hacer todas estas cositas en los tiempos libres. El tiempo que me han tomado estas artesanías, prácticamente dos días, entre tres días. Mientras más sea, como decir, trabajoso la figura, todo eso, se va demorando. ¿De qué madera es, por ejemplo, esto? Bueno, la madera está mezclado aquí. Tengo guayabos, tengo cedro, tengo también... Son casi como decirle... Por ejemplo, este está como tipo exhibidor. Es de matapal. Son maderas recicladas. Y desde este espacio, en el taller de motos quijos, donde estamos cerrando este reportaje, es un programa de la Ruta del Turismo. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Don Luis, sus palabras finales al cierre de esta nueva edición de la Ruta del Turismo. A todos nuestros amigos que les gusta la pasión por las motos, pues les invito a que vengan, que visiten. Acá los esperamos con los brazos abiertos para indicarles, para mostrarles todo lo que acá hacemos. Pues, de antemano, muchísimas gracias por este espacio. Y nuevamente, bienvenidos. Hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Así que ustedes también traen a sus motos, así como están estas que están con problemas. Y de aquí salen completamente reparadas en el menor tiempo posible y a un bajo costo. Muchísimas gracias. Estaremos con ustedes en una próxima emisión. Hasta pronto. Chao. Desearles que este fin de año y el nuevo año sea de mucha bendición en cada uno de sus hogares y que puedan tener paz, amor y felicidad. Y que el Dios Todopoderoso derrame sobre cada uno de ustedes mil bendiciones. Que Dios les bendiga y les esperamos aquí en el taller del Cantón Quijos. Quijos, paraíso de encanto y grandeza. Administración, 2019-2023. ¡Gracias!